Gobierno de Pakistán prohíbe por mostrar contenido sacrílego. El regulador de telecomunicaciones de Pakistán bloqueó este sábado de su servicio nacional la popular enciclopedia en línea Wikipedia. Después de que la página de contenido se incumpliera un plazo de 48 horas para retirar material sacrílego de su espacio. Wikipedia ha sido prohibida en Pakistán por no retirar el contenido sacrílego de su web. Confirmó AF la portavoz de la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán, PTA, Malatobaid. La PTA había degradado el miércoles los servicios de Wikipedia en todo el país por no cumplir con las directivas para la eliminación de contenido controvertido de su sitio web. Sin embargo, la decisión puede revisarse una vez que Wikipedia elimine el contenido sacrílego de su sitio web, agregó hoy la portavoz. La PTA aseguró el miércoles en un comunicado que se puso en contacto con Wikipedia para pedir a esta que elimine el material considerado blasfemo. Mediante la emisión de un aviso de conformidad con la ley pakistaní y las órdenes judiciales. También se brindó una oportunidad de audiencia. Sin embargo, la plataforma no cumplió con retirar el contenido blasfemo ni compareció ante la autoridad. Indicó en el escrito que no precisa detalles o ejemplos sobre cuál contenido es considerado ofensivo. Las autoridades pakistaníes han tratado en otras ocasiones de obligar a Google y Wikipedia a que borraran contenidos sacrílego contra el Islam. Refiriéndose en algunas ocasiones a permitir búsquedas y contenidos de la doctrina Amadi. La secta Amadi está muy perseguida en Pakistán, país donde el código penal les prohíbe hacerse pasar por musulmanes, llamar a sus templos mezquitas o vender textos de su comunidad. Otras plataformas han sido ya bloqueadas en el pasado por contenido considerado como inmoral por conservador e islámico Pakistán. Entre ellas las aplicaciones de citas Tinder, Grindr, Taghead, Scout y CE.